Y bueno, después algo muy interesante, la de David Alleno, cuidador de su... Gracias. 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 Los que vienen a Argentina no pueden dejar de visitar. buscando la salida espero que este video les guste denle like, ponganle pulgar para arriba así seguiremos investigando los cementerios y sus cualidades novedades sus historias sus leyendas así que nos estamos viendo en un próximo video chau chau el imperio de la recoleta listo desde afuera espero les haya gustado el video me voy a almorzar nos vemos, chau chau buenas, buenas tardes, como andan gente bueno, bienvenido, bienvenido a este nuevo video disculpen las demoras en que estoy subiendo los videos pero bueno estamos con trabajo yendo, viniendo y bueno hoy les traigo un tema muy interesante que es ni más ni menos que vamos a hablar de los cementerios de cómo ingresar y la forma de ingresar a los cementerios acá hay una controversia que yo mismo me lo planteé acá ningún suscriptor ningún amigo del canal me dijo che, pero porque es así y después si es asá me lo planteé y digo voy a hablar de este tema y todo me surgió esto a raíz de que ayer fui a la recoleta al cementerio de la recoleta me interesa mucho me encanta la historia la historia de estas cosas y digo en varios videos uno enseña yo enseño explico cómo ingresar que es más o menos parecido con a ver con otras con otras es parecido el ingreso o rituales de ingreso como en otras religiones por ejemplo la Umbanda que hay que pedir permiso a la deidad que quizás a veces son las mismas deidades con diferentes nombres nada más si por ahí tirar unas monedas ingresar después al salir bueno muchos salen caminando para atrás tres pasos piden la idea que todo lo que sea de eso que de ahí limpiarse llegar a la casa sacarse etcétera etcétera hay muchos rituales ahora yo ayer personalmente fui a la recoleta y no puedo hacer esos rituales por simple lógica de que es muy turístico si a nosotros los argentinos no nos cobran vamos con el DNI presentamos pasamos gratis si a los extranjeros si les cobran entonces como que a ver por lógica no vamos a ir a hacer un ritual o sea yo no no lo hago no lo hice si pero por qué gente y vos y vos me dirás si pero si estás entrando a un cementerio se te puede pegar algo tenés razón tenés mucha razón ahora por qué vos o yo podemos ingresar sin quizás hacer algún tipo de rituales porque estamos bien protegidos si porque estamos bien cuidados si porque tenemos nuestro aire aura si bien bien este resguardado con bien bien puesto que nos que nos protege un es un como un campo magnético que nos protege de cualquier tipo de maldad si esa sería una de las explicaciones que yo les doy a ustedes si vos me preguntas diferente también otra la explicación es que fui por decir así como turista de paseo porque me gusta la historia la tumba de la dama de blanco la tumba de Juan Domingo Perón la tumba de Vita la tumba de Sarmiento de Alvear etcétera etcétera y el que me llamó mucho la atención que le voy a contar conocí la tumba de un muchacho que en ese momento trabajaba trabajaba en ese ahí en el cementerio la recoleta trabajó mucho 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 tiempo porque él se estaba pagando su nicho porque él quería que cuando se muriera lo entierran ahí en la recoleta recuerden que la recoleta está en la alta alcurnia toda la gente no millonaria trillonaria y personalidades de 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 ese momento de la historia y de hoy también ¿no? bien entonces el tipo pagó pagó hasta que logró pagar todo ese terreno ese pedacito de tierra en el cementerio y su nicho cuando logró pagarlo y terminarlo se suicidó para poder ocupar ese nicho leyendas eran ciertas no bueno está puesta esa historia me interesó mucho fue a conocer entonces pero fui ahora lo que yo voy es que fui como turista diferente es ir a trabajar a un cementerio que ya bueno hay que apegarse con los rituales de pedir permiso dejar las ofrendas ahí adelante muchos me dicen a tal deidad pero recuerden que esto es global acá podemos hablar de sana muerte como podemos hablar de un tatacaveira como podemos hablar de un de deidades del vudú como deidades de allá de Cuba de lo que es todo el palomonte palomayón besantería y fa etc 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 bien entonces si ahí sí hay que atenerse o si no hay otra cosa ahí no podés entrar ingresar a trabajar y no hacer ni decir ni llevar nada porque te pueden pasar cosas malas ¿no? bien entonces me surgió eso y digo no hoy tengo que hablar de esto a mí me surgió esa controversia no lo quiero compartir con ustedes ¿sí? y otra cosa que viene a colación de esto ¿por qué? a ver gente hablamos de de amarres hablamos pero lo más importante de pactos de pactos en este caso con con esta deidad con este ángel caído Lucifer ¿sí? que uno uno dice a ver uno en el proceso de pactos pasa algunas pruebas y todo eso pero te dan estas cosas de disfrutar de salir de paseo de tener una vida holgada una economía holgada y espectacular yo les ofrezco esto pero yo les muestro y les demuestro porque yo soy un pactado ¿sí? y la semana que viene lo van a ver y se van a enterar de por qué yo les ofrezco esto ¿sí? y por qué llevo esta vida ¿sí? no es nada extraño nada raro ¿sí? soy un hombre común y corriente que se animó a pactar así que este en la semana que viene seguramente les voy a estar mostrando cosas por donde estoy donde estoy para que que bueno vean que es real que los pactos existen pero que hay que saber con quién dar para que te lo hagan ¿sí? no cualquiera hace un pacto y no es solamente prometer algo ¿sí? el resto no lo puedo decir ni hacer porque es secreto justamente de eso se tratan los pactos ¿sí? de pactar ciertas cosas es secreto bien bueno quería comentarle esto así que bueno no se preocupen si dicen bueno quiero ir a ver les recomiendo que vayan al al cementerio le voy a dejar un par de imágenes ¿sí? del cementerio de de la recoleta próximamente quería conocer a Chacarita conozco pero lo voy a documentar a eso me refiero para ustedes y a ustedes los argentinos y también a vos a vos de México a vos de Paraguay a vos de Chile a vos de Uruguay a vos de Estados Unidos a vos de Alemania a vos de Brasil ¿sí? eh perdón seguramente me voy a estar a vos de Puerto Rico a vos de Haití a vos de Cuba de Ecuador a vos de Venezuela a vos de Venezuela toda esa gente que me sigue se comunican conmigo en algún momento si vienen a Argentina sí uno de los lugares recomendables para hacer turismo bueno es un cementerio de la recoleta y después bueno tenemos tantas cosas hermosas y bellas acá en Argentina acá en el mismísimo Buenos Aires así que bueno espero que les sirva esto que les comenté así que cuando tengan que ingresar a un cementerio o ir a un cementerio con algún familiar algunos amigos no se van uy yo delante de esto no puedo hacer estos tipos de rituales caminar para atrás tirar moneditas van a pensar que estoy re chiflado pasa pasa entonces tranquilos si van de visita no van a trabajar no hace falta si traten de siempre estar bien cubierto bien protegido y esas cosas así que bueno nos estamos viendo en un próximo video un próximo video Gracias.